No dudé de ti, sino de mi luz para alcanzarte Y me vestí de sol, salí a buscarte Estás haciendo aparecer Sobre mis propias oscuridades Me casan sobre el corazón Sobre mis viejas tempestades ¡Ay, cariño! Te escondo mi temor Te dio la llave de mi alma Llegaste con sabor de mar en calma Te suena confiando en mi emoción Me está arreglando las soledades Me gustó un gran tequeo amor Con la huella que me gasté Dice Me gustó un gran tequeo amor Me gustó un gran tequeo amor Tú llegaste con sabor de mar en calma Tus ruedas rompiendo en mi emoción Me gustó un gran tequeo amor Me gustó un gran tequeo amor Y 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 a vosotros lo sueños Y por favor irnos a gracias ¡Un abrazo! ¡Bravo! ¡Bravo!